Señor, hoy te alabo al iniciar este día y te agradezco por tu poder protector. Te alabo y te doy gracias principalmente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Gracias porque debido a su sacrificio podemos tener la esperanza de la vida eterna. Gracias porque en él estamos seguros por toda la eternidad y el enemigo no podrá arrebatarnos jamás de tus brazos amorosos y protectores. Por eso, Padre, en este día, ayúdame a vivir seguro en ti, a tener paz constante, porque sé que estás conmigo. Gracias por tu compañía, gracias por escuchar mis ruegos y contestar mis peticiones y gracias por levantarme a un nuevo día. Te amo, Papá Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.